Vamos a la playa ¿Cuál es la ciudad de Palanque? ¿Cuál es el Palanque? ¿Cuál es el Palanque? ¿Cuánto tiempo vete? Cuando se viene el sol, vamos a ver muy pronto. ¿Vamos a ver? Sí. Es lleno y el guzván es por los niños. Es fácil para los niños. Es más espacio y nos gusta el sur el sur. Creo que todos pueden encontrarse en algún lugar. ¿Cómo es la agua? Ahora el día de la noche es un poco más caliente. El calor parece que es un poco más fresco. No es como hoy día. ¿Eso es muy bueno? Sí. Mi melodía es de las crállas. ¿Cállas de Palanque? ¿Cuál es el Palanque? ¿Cuál es el Palanque? ¿Cuál es el Palanque? ¿Cuál es el Palanque? ¿Extraje. ¿A la ciudad de Palanque? Sí. ¿Cuál es el Palanque? ¿Cuál es el Palanque? Sí. Me gusta, yo estoy haciendo algo así. ¿No? Me gusta, con mi padre, mi hermano y mi hermano. ¿Es el Palanque? ¿Cuál es el Palanque? ¿Cuál es el Palanque? Yo creo que es muy bueno. ¿Cuál es el Palanque? Sí. ¿Cuál es el Palanque? Sí. ¿Cuál es el Palanque? ¿Para qué es el Palanque? Sí. Sí. ¿Estás aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora estoy aquí como he estado en el ámbito, y así. ¿Cómo estáis? ¿Qué te opinas? Déficitado, no sé. Me interesa que es importante. ¿Qué te opinas? Filado suficientes. Oceano para inglés. ¿Quién es que el Chiria? ¿Por qué? Aquí, donde estoy en el ámbito. ¿Cómo te gustó? No sé. Es bien, es bueno, desde los días de nuevo, es muy bien, cada día es caliente, el agua es hermosa, es limpia, es limpia, es necesario para la cocina. ¿Viste, supuestamente, palanchano? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Puedes recordar la diferencia de cómo fue antes y ahora? No, no, cuando no había una srejera, la abuela era antes, ahora es mejor que se srejera y ahora hay una tierra, el ambiente es muy bueno y usado y mejor y para el sol y para la cama. ¿Se recuerda a ese periodo cuando no había una basura en Palamco, cuando la Maltena se desviela en el árbol? Sí, muchos de los hombres estaban aquí, había un poco de plazo, porque no hay nada, no es tan importante, pero no fue así. En un momento se quedó muy bien, y en un momento se quedó muy bien, y en un momento se quedó muy bien. con el plazo, para que se ponga un poco de detono. Pero es así, es muy bien. Es muy bueno, hay gente. Parece que todos sepanan bien y sepanan. Y tú? Y yo. Fíjense, solo con el sol, pero ya. ¿Tienes un poco blanco? Sí, más más. ¿Por qué? ¿No sepan? Sí, me hacía el sol. ¿A quién eres aquí con la sociedad? Sí, soy equipo. ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa!